Buenas tardes, gracias a la mesa. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. He pedido el uso de la tribuna para llamar la atención sobre algunos pendientes que llevamos arrastrando hace ya demasiado tiempo, sobre todo considerando la importancia y hasta la urgencia de los mismos. Me refiero a tres iniciativas que requieren atención prioritaria, que corresponden a expresiones ciudadanas y que tocan temas actuales como sensibles en nuestro Estado. El ejercicio de la libertad de expresión está garantizado por la Constitución, ciertamente. Pero sabemos bien que eso por sí mismo no ha bastado nuestro tiempo y no pocas veces las y los profesionales del periodismo y la comunicación han sido objeto de acoso, persecución, vigilancia ilegal y hasta amenazas expresadas de muchas maneras y desde todos los niveles y órdenes de gobierno o de particulares. Y no quiero dejar de mencionar que algunos fueron incluso objetos de atentados francamente intimidatorios. La situación no es diferente para quienes defienden la causa de los derechos humanos en Quintana Roo. Otro terreno sumamente sensible y apenas revestido de garantías que resultan difíciles de aplicar, sobre todo cuando el propio Obusman es señalado por personal de la Comisión de Derechos Humanos de acoso laboral y violencia de sus derechos elementales. Las libertades y los derechos no pueden expresarse plenamente en un ámbito que les amenaza y esta legislatura tiene la obligación absoluta de atender estos reclamos tan urgentes e importantes y en nuestros archivos se encuentra una iniciativa que se refiere precisamente a la protección de las y los periodistas así como de las personas que impulsan y defienden los derechos humanos. De modo que quiero exhortarles a que pongamos esta iniciativa en la mesa, que la analicemos sin más demora y que sin atender a intereses contrarios ni a injerencias ajenas al poder legislativo, dictaminemos lo procedente. No permitamos que libertades y derechos sean objeto de persecución porque eso no es propio de la democracia, sino de pequeñas y efímeras tiranías que pretenden acallar la crítica o mantener escondidos sus intereses de facción, de clanes familiares o de asociaciones dudosamente legales. Son esos grupos los que están interesados en acallar a la prensa y atemorizar a las personas defensoras de los derechos humanos y seguir demorando esta iniciativa nos convierte en cómplices por omisión. No debemos de ser esos cómplices y por eso hago este exhorto a favor de la revisión inmediata de dicha iniciativa. También pido que se ponga en la mesa de análisis y debate las iniciativas referidas al arraigo y los requisitos de residencia para ocupar cargos de responsabilidad elevada en Quintana Roo. Son iniciativas emanadas de la sociedad civil organizada que tienen una particular vigencia en estos momentos que vivimos y cuando las y los quintanarruenses nos hemos visto desplazados, ignorados y condicionados por grupos ajenos a la entidad que llegan a medrar por seis años, a cooptar todo el poder y todo el empleo, a apropiarse incluso ilegalmente de todos los negocios posibles dentro de la administración pública, configurando una especie de nuevo colonialismo nocivo y humillante que incluso en los tiempos del territorio federal nunca fue tolerado y que resulta inexplicable en esta era del Estado libre y soberano. La sociedad quintanarruense, y eso incluye tanto a nativos como a vecindados, reclama su derecho a hacer prioridad en los asuntos del Estado, reclama su derecho a gozar de la protección y el apoyo de su gobierno y manifiesta a través de esas iniciativas su preocupación por lo que está ocurriendo ahora mismo, por la forma en que se están tomando las decisiones que les afectan y por la manera en que han sido desplazados e ignorados reiteradamente para favorecer a grupos de personas sin arraigo, sin amor por esta tierra y sin intenciones de trabajar e integrarse con nosotros. No ignoremos esas voces por más tiempo, no perdamos la oportunidad de trabajar junto a la sociedad civil organizada y pongamos esas iniciativas en la agenda inmediata porque nunca han sido tan importantes como en estos momentos que vivimos y que definirá nuestro futuro como sociedad quintanarruense. Finalmente, tenemos pendiente la definición del consejero del IDAICRO, que es otro tema que no debemos demorar más, porque a este ritmo se nos van a juntar con otros relevos en esa misma institución, pero sobre todo porque necesitamos fortalecer los valores de la transparencia, la claridad y la rendición de cuentas. Y no lo vamos a lograr manteniendo el consejo incompleto. Debemos revisar las propuestas con seriedad y objetividad, con respeto a los perfiles propuestos para obtener la mejor solución posible. Puede servir a la institución y al fomento de esos valores entre las y los quintanarruenses y debemos hacerlo ya sin más demoras porque lo que no pudo ser un atraso en su momento ya se ha convertido en un rezago atribuible además a esta legislatura. Estamos viviendo momentos de definición política, el tiempo de tomar decisiones que moldearán el futuro y debemos pensar en lo que hemos logrado como pueblo, como sociedad y si todo ese trabajo de generaciones justifica el momento que vivimos ahora mismo y el modo en que estamos permitiendo que las cosas ocurran. Los clanes y las facciones se han apoderado del Estado sin cariño por esta tierra, sin arraigo y sin afecto ni responsabilidad por nosotros como sociedad y para nosotros. Eso es un retroceso importante en nuestra evolución política. Hace años nuestros padres, madres y abuelos lucharon para ganar la autonomía, para dejar de ser una colonia del gobierno federal y esa lucha se ganó finalmente. Y durante varios años fuimos haciendo lo necesario para nuestro desarrollo. Algunos gobiernos salieron buenos y otros malos, cierto, pero pudimos crecer y crear desarrollo aún a pesar de la mala política. Lo que hoy vemos es la negación de esa evolución, el menosprecio por nuestra historia y un lamentable sometimiento de una clase política local que se apegó a las migajas del poder, se vendió a los clanes y facciones de aventureros políticos, aún a cambio de la dignidad y aún en contra del interés general del Estado. Una vergüenza sin duda. Necesitamos recuperar el orgullo de ser quintanarruense, necesitamos reencontrar el amor por nuestra tierra y necesitamos entender que lo que está en juego es el futuro de los hijos e hijas de varias generaciones. Una juventud que actualmente se prepara, pero no tiene muchas certezas por delante, cuando todas las decisiones se encaminan a favorecer a los grupos de interés, sin importar el futuro inmediato de esa juventud quintanarruense. Personalmente, entiendo que en nuestra sociedad la mayoría somos descendientes de migrantes y valoro profundamente a las familias que han llegado a esta tierra a soñar y a trabajar, a ser parte de todo y de todos, a sentirse tan quintanarruenses como cualquiera que haya nacido en este lugar. Y esa es nuestra fuerza, la unidad de las y los quintanarruenses orgullosos de serlo, decididos a querer a esta tierra y a luchar por ella para garantizar el futuro de las nuevas generaciones, del mismo modo en que lo hicieron nuestros padres, madres y abuelos por nosotros. No importa cuántas frases ofensivas acuñen para descalificarnos, nos dirán nativistas, racistas incluso, pero lo único importante es unirnos como sociedad para defender nuestra identidad, nuestro orgullo y nuestra tierra. Frenar a los nuevos aventureros que creen que pueden seguirnos tratando como si aún fueran los primeros años del territorio federal. Venir, acaparar y llevarse todo lo que quieran, dejando atrás desolación económica y pobreza social. Aquí en esta capital se gestaron, crecieron y vencieron las luchas sociales del territorio. Las luchas por la identidad primero y por la autonomía luego. Y aquí en esta capital debe honrarse esa historia y debe gestarse la unidad ante todo. Los que aquí nacimos y los que llegaron a integrarse debemos luchar juntos, trabajar juntos, mostrar juntos la dignidad de nuestro pueblo y el orgullo por la tierra. Y quienes decidieron vender esos valores que vivan con eso en su conciencia, pero que no estorben ahora que queremos reencontrarnos como sociedad ni pretendan que ignoramos sus historias. Es tiempo de decisiones políticas, tiempo de decisiones sociales, tiempo de encauzar a Quintana Roo en la ruta de la identidad y el orgullo. Es tiempo de la unidad por el presente y sobre todo por el futuro de Quintana Roo. Con la fuerza del sur, muchas gracias. Gracias.